El interés por los carteles es plasmar y recopilar la historia del cine nacional. Sin duda cada uno de ellos nos cuenta una historia en particular. Consta de 18 carteles que van del año de 1919 al año de 1950. Y que estará hasta el 30 de abril. Hay dos carteles muy emblemáticos, el automóvil gris y Águila o Sol. Esta película, la primera película en la que actúa Cantinflas junto a Medel. Los carteles en la época de oro del cine mexicano tuvieron una gran relevancia. En virtud de que era el principal medio de promoción de las películas. Entonces las distribuidoras competían para tener los mejores carteles, los más atractivos. El santo contra las mujeres vampiro es una película en la que las chicas, las mujeres vampiro aparecen con el pecho descubierto. Obviamente eso no podía salir en ese momento públicamente y bueno, se optó por uno de esos carteles. Eso se cuenta a través de un cartel que nos habla de una sociedad que en determinado momento todavía no estaba lista o preparada para ver el cuerpo de una mujer o de un hombre, no importa, desnudo. Entonces eso es muy rico y eso se cuenta justamente a través del cartel.